¡Alguien tiene una nueva cajita de Shein! ¿Pueden creer que en esta pequeña caja caben 8 piezas? Estoy impresionada. Hablando de 8 piezas, son 8 piezas que yo no elegí, que ustedes eligieron. En la sección de comunidad de mi canal les pedí que pidieran unas piezas por mí. Ustedes me pusieron en la sección de comentarios el nombre de las piezas que querían que probara. Yo las elegí, chequé que hubiera de mi talla y simplemente las pedí. Y me fui por los comentarios más likeados a los comentarios menos likeados hasta llegar a 8 piezas. Entonces, nada de esto lo elegí yo. Simplemente si había de mi talla lo pedía y punto. Me gustara o no me gustara, me llamara la atención o no me llamara la atención. Entonces, vamos a ver qué pidieron. La verdad es que no me acuerdo muy bien de todas las piezas porque he estado haciendo otras cosas, chambeando, etc. Entonces, no me acuerdo muy bien de las piezas. Lo que sí es que ya abrí la primera pieza y fue cuando me cayó el 20. O sea, abrí la primera pieza y me cayó el 20. Así de, ah, este es el haul de los seguidores. Porque no me acuerdo de haber pedido esto. Ah, pero antes que nada ya saben que todos los links están aquí abajito en la cajita de descripción. A estos productos con las tallas también. Bien, esos links tienen trackers y esos trackers muestran cuánta gente mando yo de este video a su sitio web. Dependiendo de eso, Shein decide volver a trabajar conmigo o no. Entonces, si quieren apoyar estos videos, denle click a los links. Y si no, no hay problema, todo chido. Aquí andamos todo bien. Pero bueno, esta es una falda en 2XL. Es una falda negra. Y vamos a ver qué tal me queda. ¡Wow, wow, wow! Oigan, así se ve bien cool. Literalmente, este podría ser un outfit. Bueno, esta falda es de tipo piel. Es este tipo piel que es medio plasticosa. No está súper ultra mega plasticosa. He visto peores pieles plasticosas. Pero bueno, tiene primero como que una textura de serpiente. Y luego una textura lisita. Y este zipper aquí que está cool, está sexy, está bonito. Y lo que estoy notando es que tiene un forrito como de algodoncito. Entonces, no es directo este plastiquito. Tiene una telita extra. Que bueno, supongo que va a ser un poquito aislante. Me gusta como me queda. No es algo que elegiría tal vez yo. Ah, pero... ¿Les gusta? ¡Wow! Creo que está muy cool y creo que con una playera así de este tipo, una playera gráfica, puedes hacer un look como que cool pero relajado. Me gusta este sentido de la playera gráfica así relajada y luego la falda muy sexy, muy bam, bam, pow. ¡Me gusta! Ok, me acuerdo de lo siguiente porque es neón y me choca el neón. Dejen de usar sus lentes chiquitos ridículos y sus uñas neón. ¡Wey! No quiero ver otros lentes amarillos hexagonales. No quiero ver otras uñas de 2 metros amarillo neón. Esta es una blusita en 3XL y me parece que era un crop topcito. Déjenme ver. Bueno, no es un crop top. Sí es una blusa bastante larga, sin mangas y es de esta playera como que bastante stretchy. Y tiene el detalle del cierre. Odio este color con mi vida. No creo que es un color que me vaya bien. Pero hay algo que me gusta y es el detalle del cierre. Eso sí me gusta. ¡Oh! Definitivamente me queda un poquito grande. Definitivamente de aquí me queda grande. De la Bubi. Y en general creo que esta blusa debería de ir un poquito más apretada. Entonces probablemente no elegí la mejor talla posible. Y ahí está el look. Creo que esto es como que un look para Instagram. O sea, sin querer ir queriendo, ustedes generaron un look de como Instagram body. De las chicas malas de Instagram. Ahí está. No tengo mucho que decir al respecto de la playera. Fuera de que sí me queda grande la parte aquí de la axila. Que se pudo haber arreglado un poquito simplemente pidiendo una talla menos. Pero la playera está cool. Y probablemente es algo que pudieras comprar en una tienda tipo Forever 21. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me choca cómo se ve mi rostro y mi piel con estos colores neones. No me gusta para nada. Pasando a la siguiente pieza. Veo un estampado que bueno, creo que me gusta un poquito más. Es de flores. Esta es en una 1XL. Oh por Dios, vi aquí a lo lejos lentejuelas y me llamó la atención. Ya me acordé que pediéramos un vestido de lentejuelas. Pero vamos primero con la blusa. Ah, ok. Es una blusita de tirantes muy sencillita. De color como azul oscuro con florecitas como color rosita. Los tirantes son ajustables, lo cual es muy bueno. Me gusta mucho porque le puede quedar a más tipos de pecho y más tipos de cuerpo. La blusita en sí es como rectita. No hay mucho que hacer. Los bracitos están bonitos con el detallito aquí. Por si tienes algún problema de inseguridad con tu brazo. Te lo cubre bastante bonito. En cuanto a la tela, es este tipo como de tela plasticosita. Ya saben, es el típico, típico textil de tienda china. No está mala, no está transparentosa, no está incómoda. Pero es como muy sintética. Entonces para que lo tomen en cuenta. Sin embargo, a mí no me molesta. Creo que me gusta. No sé si es necesariamente mi estilo esta blusa. Se me hace como que muy romántica y muy como cursi para mí. Pero si es tu estilo, definitivamente creo que es una pieza que deberías de tomar en cuenta. Porque queda muy bien, queda muy cómoda. Y me gusta, solo no para mí. Estoy súper emocionada de ver si este vestido me queda. Oh por Dios. Es una 4XL. Y es un vestido que es todo, todo, todo de lentejuelas. El comentario que solicitó este vestido estaba súper likeado. Entonces un buen de ustedes querían que me lo probara. Vean cómo se ve en cámara. Soy súper cool. Espero que me quede bien. Oh por Dios. Tengo ganas de que me quede bien. Es una 4XL. Oh my God. Me queda muy grande. Me queda muy, muy, muy grande. ¿Por qué pedí una 4XL? No entiendo. ¿Por qué hice esto? Según las medidas de las tablas seguramente había alguna medida en específico que no me iba a quedar si no era la 4. Pero vean eso, me queda enorme. Sobre todo en la parte de arriba. También en la parte de abajo me queda grande. Pero sobre todo en la parte de arriba me queda enorme. Qué tristeza porque es un muy, muy buen vestido. Tiene un buen forro. No me están picando las lentejuelas. Está cubierto, cubierto, cubierto por lentejuelas. O sea, muy cañón. Me encanta este juego de colores. Cómo se ve en cámara, cómo se ve en persona. Es perfecto para un vestido para salir de antro, de fiesta de noche, para una graduación. Algo por el estilo. Me gusta muchísimo este vestido. Está bien hecho, bien armado, bien pensado. Pero me queda enorme. Y voy a tener que regresarme al sitio web a ver si yo pedí mal la talla o si viene mal la tabla. Estoy muy triste de ese vestido pero vamos a pasar a la siguiente pieza. Neto sí estoy muy triste de este vestido. Porque está bien cool. Voy a intentar pedir otro para que me quede. Este será una 2XL y no tengo ni idea de qué es esto. No me acuerdo para nada. Pero es algo grande por lo que veo. Va a ser como un vestido. Ya me acordé. Es un vestido que tiene como un cinturón y está cruzado. Voy a intentar descubrir cómo ponérmelo. Ok, creo que va así. Es un vestido como con corte asimétrico. Es wrap up en el sentido en el que primero va una solapa y luego la otra. Pero este se amarra con un botoncito. Entonces este cinturóncito es nada más como decorativo. Tal vez se vería cool si pusieras otro cinturón. También está la opción de ponerle como que otro cinturón de otro estilo para que se vea un poco diferente. Horma súper súper bonito. Creo que acentúa muy bonito la cintura. La tela es buena. No está chinurra ni nada. Es una buena tela de buena calidad. Las mangas vienen como súper amplias, como abiertas. Entonces le hace dar un sentido así como más, no sé, más sensual o algo por el estilo. Pero definitivamente la parte que más llama la atención es la parte del escote. Ahorita no estoy utilizando probablemente el mejor brasier porque se me ve un poquito el brasier. Pero bueno, básicamente es una parte con una manga larga entera y otra parte con un hombro descubierto. Y como que si estuviera caidito. Creo que se vería mejor como así. ¿No creen que se vería mejor así? Probablemente sin utilizar el tirantito. Pero bueno, aquí está el tirante como soporte. Y también es ajustable. Entonces no va a haber ningún problema. Es un vestido que me gusta. Pero no sé en dónde lo utilizaría. Probablemente es un vestido como para una situación un poco más formal. Tal vez una fiesta de trabajo. Tal vez una presentación muy importante. Una exposición en la chamba. Algo por el estilo. Porque sí como que por el largo, por el tipo de tela. Porque es muy cubridorcito y así. Me da una sensación como que de algo. De un entorno como que más profesional. Un entorno más como que de trabajo. Pero aún así. Está súper cool. ¡Oh por Dios! Nunca, nunca, nunca hubiera pedido este vestido yo solita. Esto es porque ustedes lo pidieron. Veo aquí un estampado padre. Pero no me acuerdo qué era. Y es en una 1XL. Vamos viendo. Ah, ya me acordé. Es como una sudadera crop top. Ahorita déjenme la prueba. Ahorita que tenga pantalones. Ahorita me la pruebo. Denme chance. Vamos a pasar a lo siguiente. Que es como estampado de palmeras. En una XL. Y son dos piezas. Ok. Es un crop top con un shortcito. Y tengo miedo. Bueno, así se ve amplio. Ok, vamos a ver cómo me queda. Ok, aquí está el conjuntito. Y no sé qué hacer con estas tiritas. Ok, voy a dejar las tiritas ahí. Hay una señora que está gritando. Vamos a ignorarla. No es un conjunto favorecedor. No me gusta el estampado. No me gusta el color. La tela pues está bien. Pero está muy agredita. Probablemente solo lo aterrizaría como en vacaciones de verano. En una playa. Algo por el estilo. Pero no me veo utilizándolo como en la ciudad. El short está como que súper pañalero. Se me ve bien raro. No hace nada por mi figura. Está como bien extraño. Esto sí. No me gusta. Aquí sí fallaron tremendamente. Chao con esto. No me siento bien en esto. No me siento segura en esto. No me hace sentir bien. Me hace sentir como una bebota. Me hace sentir como una bebota. Así como no sé. Me voy a probar ahora la sudadera con los shorts que me chocan. Oh wow. Qué bonita sorpresa. Me encanta la tela. No está pesada. No está calurosa. Entonces es como una sudadera como nada más para verano, para primavera, para el poquito de frío que hace a veces en la noche. Un poquito cubridorcita. Pero en realidad no la consideraría yo ni siquiera como que una sudadera como tal. Más bien es como que una blusa manga larga. Así la definiría. Me encanta la tela. Se siente súper súper rica. Me pica un poquito la etiqueta, pero se la tengo que quitar. Me gusta mucho el fruncidito de aquí y el detalle en el cuello que está como un poquito abiertito. Esta sí la veo utilizándola como que en mi vida diaria. Con unos jeans, unos tenis blancos. Boom, boom, pow. Ya quedó todo listo. Esta sí me gusta. Gracias al que eligió esta sudadera porque neta me veo utilizándola de que en la vida cotidiana diario. Vamos a pasar a el último. Y de este sí no me acuerdo para nada qué es esto. Es en una 2XL. ¿Son unos shorts? Son unos shorts. Ok, vamos a ver. Ok, aquí están estos shorts. Me quedan un poquito grandes de la parte de arriba en general. Pero me gusta que no estén tan pegados en las piernas. Solo si me quedan como que grandes de aquí. Hay un desmadre en mi colonia. Ok. Tienen dos botoncitos y tienen este tipo tela como si fuera tipo traje sastre o algo así. Pero no es de esa tela como de gabardina. Es una tela como un poquito más delgadita. No tiene forro, pero no veo que sea transparente. Aún así probablemente no usaría estos shorts con unos calzones color neón. Los utilizaría con algo como color más palidito. Pero no veo que se transparenten. No tienen forro, lo cual no me encanta. Tienen un zipper para que te los pongas y te los quites. No sé qué decir al respecto. No me gusta esta pieza. No se me hace bonita. No se me hace mi estilo. Tal vez a otra persona con otro estilo y que la sepa utilizar le quedaría bien. Pero como yo no sabría utilizar esta pieza, no creo, no me gusta para nada. No me la imagino. Y aparte, se ve bien raro mi cuerpo así. Esta no me gustó. Y así es como llegamos al final de este video. Creo que hubo piezas que me gustaron mucho. Como por ejemplo, la falda y esta blusa me gustaron mucho. El vestido como que no sé exactamente cómo me lo pondría. Pero en general creo que fue un desastre este haul. La mayoría de las piezas no me gustaron o no me quedaron. Entonces eso no es bueno. Es algo muy raro en Shein. Porque con Shein siempre me va súper bien. Pero bueno, ahí están las piezas que ustedes querían que yo me probara. Ahí las tienen. Ahí tienen mi opinión. Sí. Hay algunas piezas que me gustaron muchísimo. Otras que fue así como, oh, por Dios. Pero bueno, muchísimas gracias para todos los que participaron en ese comentario. Me gustó mucho tenerlos a todos participando. Y tal vez si les gustan estos videos los puedo volver a hacer. Este video que está apareciendo aquí arribita es el último que subí a mi canal. Y abajo de él hay una recomendación especial para ti. Y un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales. Como Maquis Camaro me puedes encontrar. Me puedes seguir, te puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.